Bienvenidos un día más al canal de Almogar a Traumatólogos. Como siempre os animo a suscribiros y a darme a like para estimularme a hacer este tipo de contenido. Hoy os voy a traer un vídeo, espero que sencillo, para los pacientes y que entendáis cómo se drena un ganglion desde una artroscopia de muñeca, desde dentro de la articulación en vez de fuera. Un ganglion en una resonancia se ve así, esa cosa mancha blanca enorme que se ve es el ganglion. Ahí se ve claramente cómo la boquilla o el punto de fuga del líquido articular, que al final eso es lo que es un ganglion, una fuga del líquido articular, el espacio extraarticular, se produce en la articulación mediocarpiana, lo veis ahí perfectamente, y como estamos viendo el ganglion en las tres proyecciones, se ve clarísimamente que está justo en el dorso de la articulación mediocarpiana, que es esta de aquí. Como siempre, creo que os sería bastante didáctico repasar el vídeo que tenemos en el canal sobre cómo se ve una articulación radiocarpiana normal en una artroscopia. Como podéis ver, ese líquido que es espeso, como amarillento y gelificado, es el contenido del ganglion. Al final, cuando se sale el líquido articular por un ganglion, por la válvula de la cápsula, como he comentado, pues se extasia, se queda quieto, se gelifica y se endurece, y por eso se queda extravasado y fuera de la articulación, y en esa formación quística que se considera el ganglion. Normalmente esta fuga se produce por una debilidad de la cápsula, que puede ser por diferentes motivos, o patología inflamatoria, por laxitud, por alguna lesión articular, ¿vale? En este caso, en concreto, ahora voy a testear que no hay ninguna lesión articular, es decir, que no está roto el ligamento escafolunar. Como aquí veis, siempre lo testeo igual, toco el intervalo, me cuelgo de la parte dorsal, hago el hook del ligamento escafolunar dorsal, que sabéis que es el que tiene más entidad. También voy a ver, bueno, eso es una pequeña plica obrida sinovial, ¿vale? Pero voy a ver también que no hay, que no se separa, que no se abre el intervalo, el 1 piramidal o el 1 triquetral, para ver que, pues bueno, seguramente lo que ocasiona el ganglion, mira, ahí veis, ale, ahí estoy drenando el ganglion a la zona intraarticular. He hecho una pequeña perforación por dentro de la cápsula, y al apretar el ganglion desde fuera, se introduce todo el líquido dentro, y así es como se drena un ganglion desde dentro de la articulación. Y con el sinoviotomo, pues lo que voy a hacer es hacer más grande el orificio de escape del líquido articular en la cápsula, para que eso fibrose en un plano rígido, en un plano único, sin válvulas, sin nuevos escapes, y que eso produzca que no se pueda recibir, que no pueda volver a salir el ganglion, ¿vale? Aquí estoy también quitando esa brillilla que habéis visto, y ahora pues voy a, como os he dicho, hacer el agujero de la cápsula más grande y quitar toda la sinovial inflamada, todo el tejido inflamatorio y todo el espacio del ganglion, hacerlo más grande para que luego cicatrice todo sin que haga otro espacio en falso, y ya no se vuelva a producir ese efecto masa del ganglion molesto en el dorso de la muñeca. Aquí estáis viendo que todavía sigo drenando líquido, cuando aprieto desde fuera la cápsula, por eso tiembla la grabación, porque estoy apretando el ganglion desde fuera, se introduce de nuevo el líquido y ahora vais a ver cómo defino mejor ese espacio fuera de la articulación que era el propio ganglion, ¿de acuerdo? Aquí lo estáis viendo, que sigo trabajándolo con el sinoviotomo, ahora vais a ver una representación esquemática en la que se entiende muy bien, pues como estoy viendo, al fondo el escafoides, aquí próximamente a mí el semilunar, en medio el intervalo escafolunar con su ligamento, y a la derecha pues tenemos la cavidad del ganglion y abajo pues el resto de cápsula, entonces esa cavidad que se ha generado por, como he comentado, una fuga de líquido articular, pues ya la hemos limpiado, hemos quitado todo el líquido, ya estamos viendo fuera pues tejido graso del tejido celular subcutáneo, eso ya no lo tenemos que lesionar porque por ahí van los tendones, ¿de acuerdo? Y ya como veis pues lo aprieto y ya no sale más líquido, no significa que he hecho más grande el defecto, que he comunicado la cápsula con el ganglion y eso va a cicatrizar en un solo plano, en una estructura rígida, que ya no va a producir esa fuga y esa masa que es el ganglion. Bueno, vuelvo a testear que no hemos dañado el ligamento escafrunar, veis qué bien se ve aquí el ligamento y la interfase entre el escafoide y el semilunar, todavía queda un poquito de líquido en el ganglio, pero bueno, esto sería básicamente la técnica. Y ahora os voy a enseñar una curiosidad y es que este paciente tiene un semilunar tipo 2, es decir, que tiene una carilla articular para el grande y otra carilla articular para el ganchoso. Y aquí lo estáis viendo, si cambio la óptica de lado, ¿vale? También todos estos términos yo creo que ya lo tenéis familiarizado, estoy viendo ese semilunar, que es como una maca, el escafoide es a la derecha, ligamento escafrunar, mirad qué bien se ve las inserciones del ligamento escafrunar en semilunar y escafoides, esta imagen es preciosa. Y ahora vais a ver el semilunar tipo 2 con su carilla articular a la derecha para el grande y a la izquierda para el ganchoso. Y veis esa rampita, esa es la carilla articular para el ganchoso que se continúa con el piramidal. Y también por último voy a setear que la porción volar o palmar del ligamento luno piramidal está indemne, que aquí también se ve estupendo y la verdad es que esta imagen es preciosa.